Los Rurales Holiday Inn Suites México Zona Rosa presentan La jaula de las locas tuvo una función muy especial pues recordó a la desaparecida Marudueñas El Coto con Momo Montes estuvo presente en este merecido homenaje Y estos son los detalles A nombre de Momo Montes soy Pablo Macotela Bienvenidos a El Coto Gracias ¿Cómo se siente esta noche ante estas misas de cariño del elenco de Don Lesión? Yo me siento muy feliz Está prendido Porque veo la cantidad de gente que me ha quedado Ha sido un momento de amor Precisamente se sonó a la señora agradecer como recordar a su hija Les doy las gracias a todos los queridos Han sido 20 días muy complicados Muy difícil Muy difícil Y va a seguir siendo muy difícil Nada va a llenar de seguro ¿Cómo recuerda a Maru, señora, el profesionalismo que siempre tenía? Yo sé, yo haciendo lo que quería Ella eso es lo que quería y ahí haciendo lo que quería ¿Estos días cómo la ha recordado en la escena, en sus trabajos que llegó a hacer? Soñándola, poniendo todos sus cuadros Recordando todas las obras que hizo Cada obra que hizo, tenemos un cuadro de cada obra que hizo En estos sueños No la he soñado, tan solo la he recordado así Buscando las fotos más bonitas para ponerlas en la casa de usted Ahí están todas ¿Cuándo fue la última vez que la pudo ver o platicar con mi vecino? La noche anterior ¿Qué le comentaba, señora, de este viaje y de la obra? Hola, ma Mañana nos vemos para todos Eso Yo sé Todo ese cariño que la gente le ha hecho Rodrigo Por por algo Yo sé En el día de la misa fue increíble también Sí, fue muchísimo Sí Señora, que el señor Emilio descarga ¿Se comunicó con usted, don Emilio? Sí, no, las personas de Televisa, unos ejecutivos No puedo decirte los nombres porque no me gustan ¿Qué le expresaron? Pues su dolor y que estaban conmigo Y que nos van a ayudar en todo lo que necesitemos Y sí lo han hecho Es una noche mágica Más en ti, estábamos en mi programa Para la cara Es una noche emotiva Sí Triste Pero también es una noche en donde vamos a festejar a nuestra madre Agradezco muchísimo a su mami que está aquí Porque esta noche es para ella Es para nosotros Para pasarnos Para despedir a nuestra madre En la jaula de las locas De una manera simbólica Porque ella nos va a acompañar en todas las funciones Lo ha hecho Como hemos dicho, no está con nosotros físicamente Pero está su esencia No solamente era actriz de nuestra obra Sino también era nuestra directora residente Nos cuidaba mucho, nos quería mucho Y vamos a recordarla con todo lo que nos dio Una gran mujer Una mujer generosa Fantástica Simpática Talentosa Profesional Como bien lo dijo su mami Entregada Ese día tuvo llamado y tuvo la locación Por eso no dio función El miércoles a mí me habló para eso Llena de vida De entusiasmo De verdad es Como lo dijo su mami Es una pérdida irreparable Y yo le agradezco muchísimo a su familia Que esté aquí con nosotros Porque quisimos hacerle un homenaje Que preparamos al inicio de la función Y que espero que todos nos acompañen Y se queden Para que la gente sepa Desde nuestro punto de vista Quien era más buena Habrá más homenajes en su honor Y también a usted señora Si le ha propuesto Hacerle más homenajes Hacerle más homenajes a su hija ¿La han propuesto? No, no Yo siempre paré con mi otro hijo A mi hijo le hablaron Pero no te puedo decir Porque no lo sé No sabe Y no ha llegado ¿Cuál podría ser la obra Que a usted más le gustó Y que la recuerda A su hija en un escenario Cantando? A Corus Line A Corus Line A mi 16 veces 16 veces La fa número uno ¿Verdad? Sí A Corus Line Muy difícil Muy difícil Hoy hablaba con amigos De Maru Mira yo creo que Y es parte de lo que voy a leer Tuve la oportunidad De escribir unas palabras Para un periódico Que me pidieron Recién pasó Este lamentable accidente Y yo lo que decía Es que No necesitó Maru Para saber lo mucho Que la gente la queríamos La queremos La pérdida La ausencia Lo que la extrañamos Lo que la necesitamos Su familia Y también su familia Que nos volvimos nosotros La gente con la que compartió Cada fin de semana Es una extensión No solamente porque Admiramos a Maru Una gran protagonista Y un pilar Del teatro musical En México Con tantas y tantas obras Ahorita su mano Mencionaba Corus Line Pero podemos hablar Del primer montaje de Cats Protagonizando Con María del Sol Susana Zabaleta Manuel Landeta Una producción excepcional En Expreso Astral Patinando Maravillosa Hacía Y siempre nos compartía eso Creo que Por eso gozamos Tanto a Maru Dueñas Porque como todos En esta compañía La admiramos tanto Como todos En mi caso Por ejemplo Yo fui un espectador Antes que un productor Y admiré a Maru Dueñas A la estrella Del teatro musical Con la que tuve La oportunidad Y el honor De que haya aceptado Y entrara a la temporada Hace más de un año Y además que nos ayudó Con la dirección Residente Entonces era maravillosa Que todo el primer acto Que no salía en la obra Salía con un jumper negro Que tenía Que es como una pijama Como lo que tienen Todos los actores De teatro musical Y entonces salía Escondida Y con su gorrita Y se ponía En las últimas butacas Para que nadie la viera Y tomaba nota De la dirección De la obra Todo el primer acto Y el segundo acto Iba Ella calentaba Desde antes Delgaba como si saliera En la primera escena Y seguía calentando Y se preparaba Y tuvo una pausa En su carrera Y regresó a lo grande Regresó con todo Plena Físicamente Vocalmente Pero sobre todo Tan comprometida Tan amorosa Tan generosa Tan profesional Tan entregada Que de verdad Esto lo sabíamos Y todo lo que acaba De decir su mami Su familia Esta convocatoria Que Maru ha tenido Y este dolor Tan fuerte Que ha generado En todo el medio Artístico Es porque Fue una mujer Que siempre Fue entregada Y generosa El día que presentamos A Maru En la jaula De las locas Que fue una noche Para recordar siempre Ese día estuvo Angelique Poyer Estuvo Ana Berta Spín Y don Eric Del Castillo Y nada Lo que decían Muchas veces Invitamos A personas Que normalmente Dan unas palabras Quedan bien Con la producción Pero fue todo Tan sentido Y yo creo Que el ejemplo Más claro Es su última semana En la jaula De las locas Exactamente Bueno Hace tres semanas Ella fue En nuestra Develación De dos años Y seiscientas Representaciones Quien invitó A don Javier Loca Chávez Fue ella Y él aceptó Venir por ella Porque la quería Muchísimo Entonces Hablar de Maru Dueña Es hablar De alguien que hizo Por el teatro Por la televisión Por nuestro medio Artístico Muchas cosas Siempre bien Y como lo puse Y hoy lo voy a mencionar Hablando bien De la gente Con una mujer De primera En todos los De comprometida Gran amiga Una pérdida Que lamentamos muchísimo Pero que sabemos Que donde quiera Que estemos Va a cuidar Y que hoy Hoy está aquí Con nosotros Y que hoy Lo que hacemos Es muy chiquito Al lado De lo que ella Se merece Y van a seguir Más cosas Para ella Yo sé Dentro del teatro musical Quieren hacer También Un homenaje En donde se interpreten Todos los temas Que ella Encantaba Ella fue inspiración De muchas actrices Ahí está la anécdota Que todo el mundo Conoce De Fernanda Castillo Cuando todos Nos enamoramos De Maru Dueñas Fue cuando la vimos Hacer en el Poliforum Cherezada O sea Plena Hermosa Guapísima Cantando como nadie Y no solamente Fernanda Ese día Decidió ser actriz Mariana Garza También ese día Vio esa obra De teatro Y dijo Yo un día Quiero ser Cherezada Y fue Mi segunda producción Yo produje Cherezada Y fue porque Vio a Maru Dueñas Entonces Maru es un referente De todo Ahorita recordaba Bueno La señora Fábregas Hoy La adoraba Este homenaje Se hizo gracias A que nos dio Permiso Porque trabajó Con ella En sorpresas En un tipo con suerte También estuvo En todas las obras También esa obra Estuvo con doña Silvia Pinal También en Gipsy Con Alejandra Guzmán En un tipo con suerte También de doña Fena Hablar de su carrera Y de su trayectoria De verdad Me queda Nos faltaría el tiempo De decir quién es Señora Y usted ¿Cómo la recuerda La primera vez Que Maru Se decide hacer teatro Y toca las palas En teatro ¿Cómo la recuerda Esa noche O sea Que está muy loca De lo que es Ahora bien Le digo Desde que Ella Ella sabía De recibir Ahorita Que comentamos De la comunidad Si nos pudiera comentar O agradecer ¿Quiénes han estado Acuidiendo A ustedes En estos duros momentos Y los actores Todos sus amigos Que van a ganar No todos sus amigos Porque mal me recuerdo Pero todos sus amigos Y todos los tiempos Que tuvieron Tuvo tantas flores Tuvo tantas flores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias El protocolo De nuestra función Y de este día Es diferente Para las personas Que no sepan Hoy Vamos a hacer Un pequeño Pero merecidísimo Homenaje A una persona Que ya no está Con nosotros Físicamente Pero aquí está Ella En este teatro Y estoy representando No solamente A esta compañía De la jaula De las rocas Como productor A todas las personas Que trabajan En este montaje Sino también A parte Importantísima Del medio artístico De este país A personas Que han dado Y han dedicado Su vida A lo que ella Más amaba Que es el teatro Antes de Leer esto Y de que nos regalen Ustedes unos minutos De su tiempo Y antes de que Iniciemos la función Quiero decirle Y agradecerle Enormemente A la señora Maru Que está aquí Con nosotros Muchas gracias Por estar aquí Y no solamente Por acompañarnos Este día Sino Por habernos dado El regalo Más grande Que esta compañía Pudo recibir Habernos dado A ese maravilloso ser Que con su presencia Nos iluminó En cada función A sus hermanos Raúl y Javier Muchísimas gracias También por estar aquí Esta noche La compañía De la jaula De las locas Rinde un homenaje Sencillo Y respetuoso Pero muy merecido Homenaje Póstumo A quien decidió Dar su vida Al teatro Su más grande amor Su más grande pasión Hoy estamos juntos Hoy estamos juntos Tu ser Tu ser Tu bondad Tu belleza Tu generosidad Tu sonrisa Fuiste Y eres Una mujer Excepcional Mágica Donde llegabas Iluminabas Con tu presencia Hoy quiero leer Fue una carta Que escribí Que estarás feliz Que estarás feliz Por nosotros Y nos cuidarás Y cuando este montaje Baje el telón Seguirás presente En los corazones Y en la memoria De todos nosotros No mueve Quien vive en el corazón De quien lo hace La piel más fuerte Con mucho cariño Y pidiendo A todos los presentes Por favor Que me ayuden Y se pongan de pie Para comenzar Con este tributo Su memoria Y agradecerle Como los grandes Como se agradece A un actor De teatro Como se le dice Hasta pronto A quien amó la vida Y lo dio todo Con un minuto De aplausos Para la más generosa Noble Bella Y excepcional Mario Lóñez Gracias Con esas palabras y con ese minuto de aplausos daba inicio a una de las funciones más difíciles para la compañía de la Jaula de las Bocas. Tan solo para recordar a una grande, a una amiga, a una mujer, a una actriz, Maru Dueñas. Querida Maru, este fin de semana dejaste en nuestros corazones una profunda tristeza, un hueco muy grande de llenar. Dejaste de luto a tu familia, a tus amigos, al medio artístico, a todos los que te conocimos y te quisimos y tuvimos la oportunidad de formar parte de tu vida. El teatro, tu eterno enamorado, nos dio la oportunidad de conocerte, de admirarte, de ser testigos de cómo una verdadera estrella del teatro musical se entregó en cada proyecto. Sin duda, fuiste de las actrices más completas y de las que más brillaban. Cuando te conocí no daba crédito de poder compartir un proyecto con quien tanto admiré cuando iba al teatro. Se leía en los programas de mano, en las marquesinas, en los anuncios del periódico, en las placas de infinidad de obras que hiciste en los lobbies de los teatros, el nombre de Maru Góeñas. La Maru que vimos por primera vez protagonizando Cance en el Teatro Silvia Pinal, la Cinta María del Sol, Susana Zabaleta, Olivia Lucio, Manuel Andete y posteriormente haciendo Bocorachona en su oposición. La Maru que bailaba y cantaba a toda velocidad de patines cuando llegó a México Expreso Astral. La mal gozada que le dio vida a una monja que bailaba valente en sorpresas sin saber bailar valente desde entonces, antes de estrenar. La que alternó con Doña Silvia Pinal y Alejandra Guzmán de Gipsy haciendo gala del canto, baile y actuación, al preparar en pocos días el personaje cuando te contrataron a punto de estrenar, hasta conquistar, inspirar y enamorar del teatro a más de uno en tu legendaria interpretación como Cheresada en el Teatro Poliforme. Tu arte a muchos nos cambió la vida. Fuiste una inspiración de grandes actrices. El ejemplo de regresar después de una pausa y retomar tu carrera con mucha fuerza y tu mejor versión. ¿Quién no recuerda a Cheresada en ese teatro poliforme? Nosotros, como compañía, tuvimos la oportunidad de conocer a una gran mujer, súper profesional, muy divertida, generosa, dispuesta, entregada, inigualable, una gran amiga de todos los que estuvimos cerca de mí. La vida nos privó de tu presencia este día. Tus amigos estamos de luna. El medio artístico está de luna. Pero, ¿sabes? No tuviste que partir para saber y darnos cuenta de lo mucho que te queremos. Y de tu gran calidad humana. El cariño que te tenemos. Tantas y tantas y tantas personas. Este último año no lo cambiamos por nada. Hiciste de la jaula de las locas un lugar feliz, un mejor lugar para todos. Asumiste el reto de actuar y tomar la dirección residente de la obra. Nos apoyaste siempre empática, solidaria. Dirigiste a nuestra compañía y la llevaste a un buen puerto hasta la semana pasada. Antepasada, perdón. Que viste tu última función. Pudimos festejar y despedirnos. Esa placa de dos años y seiscientas representaciones fue tu placa. Mi mano linda, estas líneas no alcanzan a describir lo mucho que te queremos, lo mucho que nos duele tu partida. Me toca plasmar este sentimiento de tantas personas en las que separaste cosas maravillosas y con las que dejaste lo mejor de ti. No hay palabras para expresar lo que sentimos. Solo una cosa debes saber. Gracias mi mano. Gracias por tanto. Tal vez no me conozcas. Yo soy Maru Dueñas. Y en algún lugar perdí el camino del éxito. Este programa habla justamente de eso. De reencontrar el camino. Y para ser, y para ser, necesito luchar, entrenar, creer, crear y sufrir. No lucen los espelos y agujeros. No lucen los espelos y agujeros. No lucen los espelos y agujeros. No verás con la hora que ya no horror. Que todo un pueblo amado en verso, en verso Ya no ha hecho feliz, no sigue afuera La vida es una vida trastornada Se va desentocando la clara Y ahora en la sangre no dispara Dejémonos de fredas, no hay vida como es de los planetas Dejémonos de fredas, no hay vida como es de los planetas En el oscuro cuarto en que te dañas Un poco más cerca de las esferas La única nación haga que muera Princesa compañera con pantalla Y a siempre estrellas solitarias sonidas Existe un mundo en todo el universo Que con lo artificial de su destello No temprano en el mundo con luz y gloria Dejémonos de fredas, no hay vida como es de los planetas Dejémonos de fredas, no hay vida como es de los planetas Sabré quién es el fredo, porque sin consejo Se mire con su silbado Que a lo lejos viene a mí Entonces me chiflará Con ese viejo truco Me chiflará Con ese chico, pronto sé que te chiflará No dejaré engancharme Quizá entonces te chiflaré Y enamoraré No quiero cualquier sonido Nada más Aqueles y olvido Del amor Que sube al cielo Por un grito arrasador Que alguien me chifle así No sueño otra cosa Me urge quien me chifle a mí Y lo espero ansiosa Ven ya Ven y chiflame así Al menos lo siento Me urge quien me chifle a mí Sabré quién es el fredo Tú y me chiflarás Exacto Te vas a tener Tu príncipe y ese s tío A ver, tu puta Te vas a tener Te vas a tener Tu futuro Y de esa mi atención Y tú nos lees Que tú La buscas luces La buscad La buscad La buscad A ver, tu una Con lo agrafa ¡Uh! No, 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 no Te vas a tener No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿No creo que uno esté en el lugar que manifestar? ¡Los con más! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! el corazón de felicidad y llegar aquí para mí no es un trabajo, es una alegría. Es que además me gusta el teatro seguir estos tiempos que me voy a aprender y la jaula me parece una comedia llena el alma de felicidad. La historia siempre igual, de un amor sin amor, de mis noches de amar, sin lograr conquistar la mañana. Es la historia del rey que estaba sin fe a la mujer que le entregó su alma. Había una vez una mujer encantada que cada parecer quedaba olvidada. Y una noche espontó que nunca se enteró que ella estaba. Estoy en lo que me gusta, estoy contenta y me siento realizada y feliz. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor, mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Mi noche es mi amor y enciende la vida. Gracias. 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 Gracias.